Hola amigos y amigas de YouTube, soy Mr. Jay-Z, hoy les vengo a traer un nuevo producto que el cual yo he tenido con él unos 4 o 5 meses, estos son los Skullcandy Scratch Wilders estos son uno de los mejores audífonos que he probado en mi vida, ahorita voy a explicar sus pros y contras en este video, bueno como podrán ver estos son los audífonos, este es el color que yo escogí que es un color blanco crema con gris que es aquí de tela esta parte se siente muy suavecísima, o sea es muy suave, disculpen si no tengo mi dirección bien aquí estarían los audífonos de todos los ángulos, tiene los siguientes botones subir, bajar volumen, prender y control de lo que sería la vibración porque tiene una vibración 3D, 4D, no sabría como explicárselos, a ver ahorita les muestro en su caja pero aquí tendrá su puerto de carga que es micro USB, sé que es antiguo, sé que ahorita estamos en USB tipo C pero es lo que hay, estos audífonos ya tienen unos cuantos años en el mercado y tiene un jack 3.5 que sirve para ocuparlos sin necesidad de estarlos cargando a ver, los precios de estos audífonos sería su comodidad, la verdad recomiendo muchísimo en cuanto a comunidad el precio, el precio, este no son muy baratos que digamos más bien yo los conseguí algo baratos para lo que andan costando dependiendo en que tienda en línea o física los encuentren, el precio en el que yo los conseguí es más o menos unos 90 dólares más o menos, porque los conseguí en una temporada de oferta pero los audífonos andan más o menos en unos de 100 hasta 400 dólares dependiendo en donde los consigan fábricas de Francia o Liverpool andan muy sobrevaluados igual en Coppel, no los recomiendo en esos lugares busquen mejor en Mercado Libre o en Amazon, Amazon es mucho más barato en estos les duran un aproximado de unas 8 horas la verdad, aunque digan que duran 40 horas no creo la verdad en ese sistema que te empiezan a decir ¿por qué? porque los he probado muchas veces en muchas ocasiones y yo sí los tengo que estar cargando constantemente eso creo que sería uno de los contras los otros contras serían que no incluye su cubre polvos el cual se supone que debe incluir a pesar de que se supone que en lo que es el modelo negro y no sé qué otro modelo esté de este color este sí lo incluyen y en este no así que antes de comprarlos tenga la versión en cuenta el color es muy llamativo aquí está la caballita de Skullcandy y estos serían los audífonos ¿cuál sería la calidad de su audio? la considero demasiada buena para lo que uno está pagando creo que es un precio muy justo el que yo pagué ya que la calidad de su audio es de muy buena calidad ahora voy a explicar sus materiales en cuanto a durabilidad la durabilidad de estos audífonos más o menos yo considero que sí es muy buena hay muchos defectos de fábrica en muchos modelos de estos que es más que normal ya que la marca vende mucho y es de esperarse porque no todo va a ser perfecto estos audífonos para mí me han salido muy buenos me han aguantado madrazos a ver si puedo decir esa palabra o muchos golpes o muchas caídas se me han caído mucho constantemente y me han servido muy bien no sufren ningún desgaste los considero muy duraderos y creo que la desventaja que pueden contar en estos serían estos cables que salen de acá que es parte del modelo considero desventaja porque a pesar de que está muy bueno el cable y que se ve muy resistente no cabe de hecho o no hay duda de que se pueden cortar en algún momento atorar y podrían hacer que los audífonos ya no funcionen bien en cuanto a que si uno los carga y los mantienes por medio de Bluetooth cuesta mucho sincronizarlos bueno yo no encontraba como sincronizarlos para encontrar la sincronización era presionar este botón de prendido y este botón de bajo volumen o menos yo los presionaba al mismo tiempo para poder sincronizarlos con un celular o una computadora en las computadoras cuesta un poco más sincronizarlos eso cabe resaltar y bueno estos serían los audífonos si ustedes quieren esta función de que vibren o tenga un poco más de potencia a la hora de escucharlos solamente es en modo Bluetooth modo conectados con el jack de 3.5 no se puede porque esa es una función más de necesita energía la cual no estaría proveyendo del jack 3.5 el jack 3.5 si permite tener la alta calidad de audífono o bueno de audio que incluyen estos audífonos tan bonitos que a mi me gustaron la verdad más por el color que por la calidad de audio pero eso sería todo muchas gracias por ver este video suscríbanse al canal ayuda mucho dejen su like su comentario y nos vemos chao chao ¡Gracias!